Dieta flexitariana y sus beneficios, foto, unsplash, copyright, c, 1998, Hewlett-Packard Company, dieta flexitariana. Flexitariana. Comen algunos productos de origen animal como mariscos, pescados o aves. La alimentación está basada en una dieta verde y el consumo de origen animal es sólo ocasional. Aquí se enfatiza el consumo de frutas, vegetales, cereales integrales y proteínas vegetales que suplan las que aportaría la carne como lentejas, frijoles, garbanzos, arroz integral, trigo. Esta dieta también permite el consumo de huevos y lácteos, sólo si así lo deseas pero también los puedes omitir. Un splash al alimentarte mayormente de frutas y verduras, ayudarás a que tu organismo elimine todas las toxinas, pues los vegetales son excelentes depuradores y desintoxicantes que aportarán múltiples beneficios a tu organismo. El consumo excesivo de carne provoca que tus órganos internos desarrollen enfermedades mortales como cáncer o problemas del corazón, aumentando el riesgo de sufrir infartos. Lea también, receta casera para rejuvenecer tu piel hasta 10 años Por si fuera poco, la dieta flexitariana además de ser una excelente alternativa para adelgazar, aumenta la esperanza de vida ya que consumes fibras, carbohidratos y antioxidantes principalmente. De acuerdo a un estudio realizado, los flexitarianos viven 3 años y medio más que las personas que comen grandes cantidades de carne. El consumo excesivo de carnes rojas es muy perjudicial para nuestra salud. Un estudio de la Escuela de Salud Pública de Harvard descubrió que la carne roja aumenta el riesgo de cáncer, un infarto y otras enfermedades vasculares. Por lo tanto, comer frutas y verduras que es en lo que se basa la dieta flexitariana, no solo te hará sentirte más sana, sino que realmente estarás ayudando a tu salud y adelgazarás al mismo tiempo. Así que no lo esperes más y comienza desde hoy, lee también, dieta de Lina Yang para adelgazar rápidamente, dieta flexitariana, dietas para adelgazar, dietas para perder peso, estilo de vida saludable, cómo adelgazar con dieta flexitariana, beneficios de dieta flexitariana. ¡Gracias por ver! ¡Gracias!